Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo de la Alpha, la Big Alpha de Evolve. Yo lo quería jugar para PlayStation 4, pero no se puede, así que lo he tenido que jugar en PC. El día mismo que salía dijeron que la actualización de PlayStation lo había jodido todo, así que lo estoy jugando en PC. Aviso ya que los gráficos están en medio, porque si no, no me daban los frames, mi ordenador es lo que es, yo os aviso para que lo sepáis. Pero en cualquier caso no he tenido ningún problema de conexión y he podido jugar 3, 4, 5 partidas. Evidentemente, los que me seguís supongo que lo sabréis, a lo mejor no, no sé, quizá no sé, evidentemente, pero no he ganado nunca una partida de Evolve. Nunca, o sea, habré jugado 5 en eventos y cosas así y nunca he ganado. Así que pensad, bueno, voy a hartarme a jugar en PC a ver si así gano. Total, que así empezamos, lo que pasa que no he podido por los horarios míos de grabar y todo, no he podido jugar con ningún amigo ni con nadie, entonces juego ahí con gente, ahí los tenéis, muy majos todos, pero no hay comunicación, no hablamos, y entonces es muy difícil porque evidentemente este juego hay que jugarlo en equipo, que esa es su gran virtud y también su gran defecto. Ahora vamos a analizarlo un poquito más, bueno, analizarlo no, a daros mi opinión sobre Evolve y sobre lo que me está apareciendo hasta ahora. Aquí estamos en esta partida, hemos estado jugando bastante bien, hemos estado jodiendo bastante al monstruo, lo tenemos ahí bastante diezmado y creo, creo, creo que ni siquiera aún está en el último nivel, creo. Bueno, de hecho acaba de meterse en el último nivel y por eso estoy metiendo trampas ahí, bueno, minas al lado del reactor de potencia y tal, que es donde él puede ir a jodernos. Así que bueno, ahí estaba el médico como medio muerto, se acaba de morir otro y quedamos yo y el trapper, pero veis que a Daisy le quedan, bueno, tengo los momentos contados y yo, en mi afán por no darme cuenta de nada, en mi cabeza esta partida estaba ganada porque, joder, lo tenemos controladísimo al monstruo, míralo, ahí está, ataque desde arriba, vamos, vamos, este no nos dura ni nada, mira, nos jodemos, eh, 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 escudo, 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 ahí estamos y digo, esto, este lo tenemos, vamos, es que, es que vamos, es que está ganadísimo, entonces yo ya me veía con mi primera victoria en la buchaca y digo, voy a hacer un vídeo estupendo de esto, por cierto, no he puesto la partida entera porque está grabando con Shadowplay y, bueno, me grababa como los últimos cuatro minutos, no sé exactamente por qué, ya he preguntado en Twitter, ya me habéis dado opciones, a partir de ahora grabaré con otro bicho, pero bueno, ahí estamos, nos estamos cargando el escudo, pero me ha jodido, me ha jodido porque estaba demasiado cerca, digo, bueno, espero que los otros se carguen al bicho, pero claro, los otros son nadie porque no queda ninguno, o sea, queda aquí Cash, que en lugar de irse, que es lo que debería haber hecho, se queda aquí pillando fuego, quemándose, dame más gasolina, y lo que pasa, ves, ves ahí, si se hubiera pirado, si se hubiera pirado, pues hubiera ganado, pero no, perdemos la maldición, Day Out Consumer En Evolve continúa y creo que acumulo seis derrotas consecutivas, así que digo, ya está, vamos a jugar bien, vamos a invitar a un amigo, vamos a jugar con amigos, y de todos mis amigos, uno que sepa lo que hace, vamos a intentarlo y a ver si funciona. Así que decidí invitar a mí, que el colega youtuber que estaba en ese momento conectado y que además ha jugado bastante a Evolve, con lo cual sabe lo que hace, y pensé, bueno, por lo menos somos dos que vamos a jugar bien, bueno, los otros seguramente también juegan bien, pero no tan coordinados o no hablando, ¿no? Además tuvimos el problema de que el trapper lo echaron de la partida, luego volvió a entrar, iba, se iba, volvía, luego el perrete, bueno, el perrete Daisy, que no es un perro, pero el animal que te ayuda a encontrar el monstruo, pues como no estaba el trapper, se perdía, bueno, en fin, que la partida fue un desastre a nivel organizativo, estábamos Mickey y yo corriendo por todo el mapa sin encontrar al monstruo, pero yo tenía confianza de por lo menos poder ganar de una vez por todas al bicho gordo, porque nunca, nunca, como he dicho en la maldición de Alconsumer, nunca, nunca, nunca he conseguido ganar. Bueno, mis opiniones sobre Evolve, bueno, pues digamos que se han polarizado y reafirmado las opiniones que ya tenía, es decir, cuando juegas con amigos, con colegas o sencillamente con gente que va al objetivo y que juega bien, la experiencia es maravillosa, siempre es lo mismo, cuatro cazadores intentando cazar un monstruo, pero dentro de eso las formas de conseguirlo son muchísimas y siempre te da la sensación de que es muy difícil, tanto como monstruo como cazador, no es fácil ganar, para nada, todo lo contrario, y siempre sufres mucho y siempre te cuesta mucho y nunca es fácil, entonces el momento que lo ganas es una satisfacción enorme y, no sé, te implicas mucho en la partida, eso cuando todo el mundo sabe lo que hace. Atención al monstruo, ahí estamos, fríelo, fríelo, rock, apártate, apártate, que si te da no puede recuperarte, ojo con el pedrote, vamos, rock, vamos, fijaros como el médico mí que está ahí con el rayo verde, el rayo verde era una novela de Jules Verne, bueno, ya está, dale, rock, dale, fíjate que lo tenemos, lo tenemos, disparale, 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 aquí el monstruo muy inteligentemente, como veis que se queda sin escudo, intenta pirarse, dale ahí en la redondita y ahora tenemos que perseguirle, la gracia es que el monstruo siempre corre más que tú, entonces tienes que ponerle una trampa, ojo, ojo agua, una trampa o la cúpula para que no pueda irse o lo que sea, porque si no lo pierdes, ahí lo habéis visto, y Rilgar55 lo ha hecho muy bien, escapando en el momento exacto, pero aún así aún podemos, bueno, cuando todo sale bien, cuando todo el mundo juega como tiene que jugar, el juego sigue siendo una maravilla para mí, y eso que solo he visto dos mapas distintos, pero cuando haya 12 creo que son, y 4 monstruos diferentes, etc., cuando finalmente salga el juego, pues yo creo que estará, bueno, que no tendremos tanto esta sensación de que siempre es lo mismo. ¿Qué pasa, sin embargo, y ahí es donde se ha polarizado mi opinión, qué pasa, sin embargo, si te metes a jugar tal cual, en plan, bueno, pues me meto a jugar con quien sea, y gente que no sabe, yo mismo no sé mucho, gente que no sabe, o que como no te comunicas van a su rollo, o lo que sea, ¿qué pasa cuando haces eso? El juego es una mierda. Si pasa eso, el juego es una mierda. ¿Por qué? Porque te pasas 20 minutos dando vueltas al mapa, el mapa es enorme, además tiene varios niveles, puedes estar ahí, lo tenemos, lo estamos viendo al mapa, puedes estar arriba, abajo, cuesta de ver el monstruo realmente, si no usas bien tu equipación, en tu equipamiento, y no trabajas en equipo, si eres cazador, te matan enseguida, si vas por tu cuenta, o sea, si no va todo el mundo junto, si no utilizas bien tus propiedades, tus habilidades, vamos, si el médico no cura, si haces cosas así, o sea, es que es imposible, y el juego es una frustración, es como Battlefield 3 o Battlefield 4, cuando, no sé, cuando la gente, no sé, se quedaba sin moverse, en un juego de conquista, o lo que sea, bueno, cuando la gente no juega como hay que jugar, el mapa no sirve al propósito, y entonces el juego se convierte en una castaña, ahí veis que estoy mirando el mapa porque no había forma, se está a punto de acabar, en 2 minutos 20 se acaba la partida, y digo, no, es que voy a perder, bueno, de hecho, creo que vamos a empatar, ¿no? No me acuerdo qué pasa si se acaba el tiempo y no gana ninguna de las facciones, ahí está el monstruo, ahí está el monstruo, yo creo que Mick esta partida la jugó súper bien, los otros no tanto, ojo, Rock, ojo, Rock, ojo, Rock, que te, ojo, ojo, que te saca el mechero, venga, el disparo de rayos, vamos a cargarnos el escudo primero, atención a las bombas, ahí yo tenía, yo estaba jugando como asalto, y tienes dos tipos de armas, luego tienes las minas, y luego tienes el escudo de defensa para ponerte un poco más cerca, lo digo para que, aquellos que realmente no lo sepáis, yo ya subí un vídeo explicándolo, pero aquellos que no lo sepáis y no hayáis visto otros vídeos, aquí otra vez el monstruo decide irse y nos quedan menos de 2 minutos, pues explico un poquito como va, siempre hay los mismos, las mismas 4 clases, pero dentro de las clases puedes elegir diferentes personajes, no ahora, porque el juego aún está en esta alfa, y entonces, bueno, pues aún no están todos los personajes, ni puedes desbloquear cosas, pero en el juego estarán un montón de personajes distintos, con lo cual yo creo que el juego puede estar muy bien, y también yo le veo mucho potencial para competitivo, no le veo tanto potencial para YouTube, porque tienes que saber explicar muy bien lo que está pasando, incluso si lo estás viendo, es como League of Legends, tienes que saber de League of Legends para entender un vídeo de League of Legends, si no te lo explican bien, bueno, pues como todos los juegos, pero en este quizá, en este tipo de juegos quizá un poquito más, cuesta entender lo que está pasando, si solo ves rayos y tal, bueno, ahí tenemos un compañero muerto, vamos a intentar revivirlo, le queda un poquito de escudo aún al monstruo, que creo, creo, creo que no está en nivel 3 aún, el monstruo puede evolucionar, empieza en nivel 1, si se enfrenta a los cazadores en nivel 1, está jodido, ahí fíjate que hemos puesto la cúpula, entonces ya no puede escapar, entonces la clave ahí es joderlo vivo, ojo, 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 que se nos tira encima, aquí tirarle minas para que no pueda escapar, en cualquier sitio al que quiera ir, de hecho me veréis ahora poner unas cuantas minas, porque como sé que no puede escapar, pues le pongo minas a todas sus escapatorias, y así cuando le da la mina realmente se jode, va, eh, 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 menos piedras, eh, le hemos jodido ya el escudo, fijaros que le estoy diciendo, si vienes por aquí, tienes 4 minas, eh, colega, entonces 5, entonces lo que quiero es que venga, estoy intentando llamar su atención para que venga, para que deje en paz a mi compañero, y cuando venga aquí, le exploten las minas, a ver si lo conseguimos, fíjate que ahí la bordea, ahí, cabrón, la ha bordeado, no lo he hecho bien del todo, pero la estrategia está bien, ahora viene a por mí, ahí activo el escudo, que durante un momento te da invulnerabilidad, y entonces te permite escapar mejor, ahí está a punto de morir, a punto de morir, lo voy a matar yo, lo voy a matar yo, yo le voy a dar el toque, para ganar mi primera partida, sí, 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 no, ya lo ha matado a otro, pero hemos ganado, Hunters Win, por fin rompo mi maldición, por fin gano, ahí está mi jajaja, good game, creo que además, por lo menos otro de los chicos que estaba jugando, nos conocía, y bueno, no puedes desbloquear casi nada, bueno, puedes desbloquear armas, no puedes subir de nivel, porque el juego aún, como decimos, está en Big Alpha, así que en fin, se juega alguna otra partida buena sobre otro vídeo, pero simplemente quería subir este, para que supierais lo que pienso, de Evolve de momento, hasta luego chicos, adiós.